Son dos cuestiones legales que vamos a presentar contra el Ministro Bertolla. Por un lado, una denuncia penal que tiene que ver con la violación de la ley de bosque, que fue una ley que realmente tuvo en la legislatura un tratamiento especial, una ley que fue sancionada por unanimidad y reconocida en esta semana que pasó por la propia diputada Muñiz Saavedra, quien fue parte importante en esa elaboración y quien hace un reconocimiento del trabajo que fue y el producto que fue esa ley. Que hoy el Ministro, a través de distintas cuestiones, quieran no cumplir y a través de una reglamentación mentirosa quieran violar lo que es específicamente la ley de bosque por una cuestión netamente inmobiliaria. Nosotros lo que dejamos claro es que acá el gran problema de la ley de bosque para Bertolla es que se termina para él o por lo menos se le pone un límite al negocio inmobiliario que él tenía pensado no solamente en Villa Langostura, sino que en cada uno de los lugares donde ellos pensaban llevar adelante emprendimientos en función y en beneficio de los amigos y del propio Bertolla. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué no tiene pie ni cabeza? Porque la oficina tomada por el señor Bocos, según documentación que obra en nuestras manos con acta levantada por el escribano público, hasta hace unos días atrás, dijo que no nos iba a entregar ni la documentación, ni el equipamiento, ni los vehículos, ni el espacio físico donde funcionaba la dirección de bosque. O sea que estuvieron la gente de ATE ocho meses sin dejar que entren a funcionar en ese lugar las autoridades constituidas. Tema uno. Debido a eso no se puede hacer el decreto reglamentario de la ley de bosques. Debido a eso no se pone en práctica la ley de bosques, con lo cual no hay ni hubo ningún proyecto en mi escritorio de ningún tipo, ni de los que ellos dicen, ni de otro tipo, porque la ley nacional establece que hasta que no esté en vigencia implementada la ley de bosques no se puede considerar ningún proyecto. Entonces no hay ninguna documentación, testimonio o hecho que avale sus dichos. Hemos puesto a disposición de toda la comunidad en publicación en los medios que han presentado como rendición de parte de los fondos que manejaron boletas vencidas, boletas de más de 140.000 pesos en donde no hay concurso ni licitación pública ni privada. Hemos demostrado que han transferido fondos a sus cuentas privadas y todo esto hace que todas sus hipótesis de trabajo se hayan caído a pedazos. Entonces, ¿qué hacen? Me descalifican, me agreden porque le hemos demostrado a la comunidad con documentos, con testimonios y con los hechos que lo que acusábamos teníamos razón. Como Estado tenemos responsabilidad de poner un punto de equilibrio entre el desarrollo que las comunidades tienen y la preservación del bosque. Esta es la tarea que tenemos que hacer para aquellos que quieren cementar todo el bosque y aquellos que no quieren tocar una hoja del bosque.